Quien te mira solo yo, quien te mira solo yo, quien te reza solo yo, oh, oh Quien te acaricia solo yo, quien te besa solo yo, nunca nadie solo yo, oh, oh Nunca voy a olvidarte y espero que te encuentres bien Aunque en verdad yo aún extraño roce de tu piel Entiende que lo que siento nunca va a pasar Por más largo que sea el río siempre llegue el mar Yo te pongo en condiciones, yo te lleno de ilusiones Sin embargo yo conozco todita tus aficiones Muñequita, tú eres mi favorita Por más que tú lo niegues se te nota, tu cuerpo me necesita Y es que tú te vuelves loca, mami se te nota, lo dice en tu boca, ah, ah, oh Tú te vuelves loca, 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 mami se te nota, ah, ah, oh Y quien te cuida solo yo, quien te mira solo yo, quien te besa solo yo, oh, oh Quien te acaricia solo yo, quien te besa solo yo, nunca nadie solo yo, oh, oh Y quien te cuida solo yo, quien te mira solo yo, quien te reza solo yo, oh, oh ¿Quién te acaricia? Solo yo ¿Quién te besa? Solo yo Nunca nadie, solo yo